¡Suscríbete al canal! La cosa, tenéis todo el álbum en el canal, que lo voy a subir en una lista de reproducción, que seguramente os salga por la pantalla. Así que de verdad, si queréis ver la reacción completa, todo el álbum, ¿vale? Son diferentes vídeos. Pero la podéis ver, estará en el canal subida el lunes, ¿vale? Hoy es domingo, mañana es lunes, mañana la tendréis. Así que nada, chavales, espero que os mola un montón el videito. Un like y una suscripción se agradecen de manera locurosa, mucho amor para mi Erne, para mis puits, que siempre me apoyan fuertemente cada vez que subo reacciones y que estoy con ello. Y nada, chavales, vamos a darle duro. ¡Vámonos! AfroRap, es algo que no se ha visto. Creo que el término es inventado por él, pero mucho cuidado, ¿eh? ¿Vuelve Puits a la carta? ¿Vuelve Puits a la carta? Dios mío, ¿qué acaba de hacer? Esto no es un álbum, esto es una obra de arte, papi. La entrada, chavales, solo quiero que veáis la entrada, ¿vale? O sea, es epicarda. Si rapeo es porque no tengo la puta voz de Whitney, soy un triste pero te hago reír como Barney, te engancho una izquierda a la mandibu como Manny. Adrógate que a mi hermano pregúntala a Miley, yo no falla a mis hermanos, aquí no somos de casi. Más calidad que la zurda de Messi, volea a los vampers, simétrica como Verdi, tengo más ganas de ti que de un Madrid-Atleti. La te ha tirado a la escuadra pa' que vueles como Iker, mi presidente pilla en un salón de stripper, hora de merendar. Vámonos al hiper, aléctico de Madrid, segundón como el Inter, muévelo. ¡Qué guapo, tío! Vámonos al hiper y literalmente ha hecho el signo así como de roba, ¿no? Un chico que le gusta lo que es el guayoteo, mira. Te lo prometo, no sé qué coño tiene el videoclip, pero no es por el... Es el puto Puig, que tiene la puta clave, tío, ¿qué cojones? Madrid, segundón como el Inter, muévelo, como en una peli porno. Mira, o sea, ¿habéis visto la puta toma que es... Toma, toma, o sea, mira. Madrid, segundón como el Inter, muévelo, como en una peli porno. Mira, toma, toma y toma. Increíble, tío. Arriba, abajo, mientras de mí o el choco. Yo te pongo no como el tonto de tu exnovio. Me noto y te reviento hasta que diga vaya polvo. Mataría al asesino de Diana Kerr, pero luego la justicia te la mete hasta toser, hasta el amanecer. Fumar hasta caer, eh. Más típico que follar después de volver. ¡Ey! Que tiene 17 años. Yo, sinceramente, se me cae fuertemente el huevo, ¿eh? Es Lucas y Shaq y JJ, eh. Lifesto es para todos mis brodas, en la adolescencia te da por saltar las normas. 13, 12, mi barrio es antipoligoma. Me dijo la mamá que vigilase mi espalda, que no me fie de nadie y las aparicias se engañan. ¿Quiénes son tus compañías? ¿Quiénes son con los que bajas? Rodaos de los mejores, aunque todos vistan de chándal. Hermano, no tienes este flow. Pau, pau, sí soy un vacilón. ¿Cómo te digo esto, tío? Ojalá, ojalá la técnica de Lollipop se haga. Increíble, tío. Nah, Shaq, ¿no conoces a este hombre? Enseñárselo, por favor, enviarle para ahí algún tema. Increíble, tío. Con los que bajas, rodado de los mejores, aunque todos vistan de chándal. Hermano, no tienes este flow. ¿No? Sí, soy un vacilón. ¿Sí? Humilde, pero a veces un cabrón. No me llamo Hugo, pero soy el boom. Ahora le meto otra métrica. Tú rimas ante la mía patética. Dicen que lo mío solo es estética, pero se miran mis temas cual peligro. ¡No tienes este flow! Pau, pau, sí soy un vacilón. Humilde, pero a veces un cabrón. No me llamo Hugo, pero soy el boss. Te mereces todo lo que te está pasando, te lo prometo. O sea, te mereces todo, 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 todo. Te quiero, de verdad te quiero, hermano. Impresionante. No me llamo Hugo, pero soy el boss. Si rapeo es porque no tengo la puta voz de Whitney. Soy un triste, pero te hago reír como Barney. Te engancho una izquierda a la mandibu como Manny. La droga te cambia, hermano, pregúntala a Miley. Yo no fallo a mis hermanos, aquí no somos te casi. Más calidad que la zurda de Messi. Si volea lo va en Persi, me trica como Verdi. Tengo más ganas de ti que de un Madrid Atleti. ¡Ey! Impresionante, de verdad. ¿Cómo se ve el puto videoclip? Tengo más ganas de ti que de un Madrid Atleti. ¡Ey! Aunque no te enteras. ¡Guau! ¡Brutal! 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 ¡Dios! O sea, sinceramente. ¡Brutal, de verdad! ¡Brutal! ¡Vaya tema, tío! ¡Vaya tema! ¡Uf! Increíble. Bueno, pues sinceramente. Impresionante. Ernest Afrotrap. Eh, sinceramente. Afrorrap, Afrotrap. No sé ya ni qué pone, de verdad. Después de escuchar este tema. Es una locura. De verdad, una locura. Eh, la gente está poniendo la nota por aquí por el chat. Pero yo, sinceramente, te mando bendiciones. No te mando una nota. O sea, estás bendecido. Te lo digo en serio. Es impresionante. Eh, se ve que ahora viene el mejor tema que me ha dicho la gente que ha sacado. Que es el de la gente. Yo, si te sigues superando, no sé a dónde vas a llegar. Así que nada. Desde aquí mucho amor. Recordad que podéis ver todo el álbum de relacionado. Eh, la pestañita que os ha aparecido por aquí. Y nada, chavales. Nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada.